Buenas noches, estamos en la Comunidad de Brisa de San Antonio, en la Iglesia Asamblea de Dios. Y tenemos aquí enfrente al predicador de esta hora, su nombre, ¿cómo se llama? Gracias a Dios, me llamo José Isabel Tramos Sánchez. José Isabel Ramos Sánchez, ¿a qué se debe esta fiesta que tienen ahora? Yo veo que hay una alegría muy grande, fue un gozo muy tremendo que hay fiesta. Yo veo que el movimiento es bastante alegre. ¿A qué se debe esta fiesta en esta hora? Gracias a Dios, esta fiesta se debe a la dedicación a lo que se llama Ser en Vista de la Roca, que es la celebración del Día de la Familia Pastoral, que se está llevando a cabo, gracias a Dios, pues, en la acción de gracias, pero sobre todas las cosas, por lo que Dios ha hecho en una familia que ha sido llamada al ministro. ¿Qué opina usted acerca de muchos predicadores evangelistas que no toman en cuenta este tipo de celebraciones? Dicen que es cosa que no existe en la Biblia y tampoco es bíblico. Para usted, ¿qué puede decir acerca de esto? En sí, lo primero que debemos de decir es que sobre todas las cosas, lo que reina, según dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el corazón de parte de Dios, del humano, tiene que ser en lo de parte de Dios el amor. Y esta fiesta se dedica, más que todo, ¿verdad?, a un acto de amor, ¿verdad?, porque todo miembro, líder, ¿verdad?, que participa en un evento de esto, lo hace con algo personal que nace de su corazón, en un acto de amor. Y de hecho, pues, las personas que no están de acuerdo a dicho evento, ¿verdad?, es porque en sí, pues, fuera que haya un perjuicio personal en contra de los pastores, ¿verdad?, quizás, pues, no han conocido la palabra de Dios, donde lo dice, ¿verdad?, en lo que se llama ser el libro de Gálatas, ¿verdad?, se dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, 10, 10, 16, dice, y todo lo que ande conforme está, dice la palabra, el 10, 16, dice, 10, 11, perdón, mirar con cuál grande, perdón, estamos acá, ¿verdad?, en Gálatas, capítulo 10. Y a todos los que anden, dice, conforme a esta regla, dice, de paz, misericordia, sea a ellos y a Israel de Dios, ¿verdad?, pero tenemos una cita bíblica aquí más importante que, ¿verdad?, queremos detallar más acá, Gálatas, 6, 10, es que está en esta cita bíblica, queremos darle, ¿verdad?, a todas las personas, ¿verdad?, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, esto significa, ¿verdad?, algo de que, pues, más que todo, ¿verdad?, Dios nos llama a reconocer lo que se llama ser, según el tema que hablábamos en esta noche, lo que se llama ser reconociendo la labor ministerial, ¿verdad?, pues, lo que se llama ser un ministerio es algo de que implica trabajo, ¿verdad?, en ser, decir, un hombre de Dios, una mujer de Dios que esté al frente de una obra y por ello, pues, nosotros nos esforzamos como líderes, ¿verdad?, a reconocerlo. De hecho, pues, quizás no lo reconozcamos todo lo que se debería en ellos, pero esta fiesta, ¿verdad?, se dedica primeramente a Dios, en agradecimiento por lo que Dios está haciendo, y también en vista de un hombre, o sea, de una mujer que esté al frente de un altar para dirigir al pueblo conforme al Espíritu de Dios y conforme a la palabra de Dios que está escrita para dirigirnos por el buen camino. ¡Qué bien! También veo que toca la guitarra. ¿Solo guitarra puede tocar o toca algo otro tipo de música? Gracias a Dios, por la gloria, es para el Señor Jesucristo, pues, hemos alcanzado, quizás no vamos a decirlo bastante, porque que se jacta a sí mismo, dice la palabra de Dios, que Dios nos recibe en gloria de hombre, pues, sí, gracias con la ayuda de Dios, ¿verdad?, en ayuno y oración hemos alcanzado a tocar la guitarra y también el piano, gracias a Dios, ¿verdad?, y eso es algo de parte de Dios, y le pedimos a Dios que cada día nos humille para alcanzar las cosas que deberíamos alcanzar en el futuro, aún más de lo que hemos alcanzado en el presente. Si a usted lo invitaran a tocar a otros lugares, ¿usted está dispuesto a hacerlo? ¿Le gustaría estar en otros lugares trabajando en la obra del Señor acerca de la música? Gracias a Dios, por la gracia de Dios, pues, esa es la disposición que hay, ¿verdad?, en nuestra vida, nosotros, pues, hemos platicado también con el ministro, nuestro ministro, Pastor Alberto Lazo, ¿verdad?, que es nuestro ministro, y le hemos comentado de que ese es el propósito, la visión de salir donde Dios nos permita, ¿verdad?, a sacar eventos y música, ¿verdad?, pues, de hecho, Dios nos ha llamado a trabajar a su obra, y eso es lo que queremos hacer. Muchas gracias a Dios. Muy bien, ¿algún número de teléfono que tenga para que lo llamen por cualquier cosa? El número de teléfono es 94-78-36-55. Ese es nuestro número de teléfono. Muy bien, gracias por la explicación acerca de esta fiesta que está celebrando, ha sido para mí un buen placer poder comentar con usted. Gracias, señor. Y me alegro mucho, y que Dios, pues, siga con usted y lo acompañe siempre para que siga adelante. Y le motivamos a los líderes para que apoyen a sus pastores, que muestren lo mejor que tengan para ellos, y que recuerden de la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios, que lo que el hombre sembrara es de eso cosechara. Así que todo líder, todo hombre y mujer de Dios que está al frente de un pastor, o que está siendo pastoreado por un pastor, por una pastora, recuerde que Dios tiene...